Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En estos últimos días no pude subir contenido por cuestiones personales, pero bueno, eso no importa. En esta ocasión únicamente compartiré la transmisión de Bizarrap y Naty Peluso que se realizó por TikTok. Me parece interesante ya que cuentan cómo fue que surgió la sesión, cómo se conocieron y también hablaron acerca de un futuro proyecto que será muy grande. Así que nada, a continuación les dejo todo el video. Pero antes de hacerlo, quiero compartir la última canción de Crash, Dogma y Kali titulada Bonnie. Este tema es bastante bueno, se los recomiendo, ya que además cuenta con un video lyric de excelente calidad. Me gustaría que fueran a apoyar su material, así que dejen un comentario diciendo que van de parte mía, porque además de esta manera se estarán ganando un saludo en mi próximo video. Ahora sí, ya les dejo la transmisión completa y si le dan muchos likes a este video, mañana les traigo uno con las noticias más importantes de los últimos días. ¡Adiós! ¡Adiós! Boluda, ¿qué pasó? ¡Te quiero matar, boluda! ¡Te quiero matar! Pero la gente me está descansando. Creo que me están descansando fuerte. No sé, boluda, y yo dije... No, 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 no te están descansando. No, no, no. Es tremendo barullo meterse acá, no, no. Encima me escucho como doble. De a uno es fácil, pero... ¿Vos escuchás doble? Uy, ¿me escuchás doble? No, yo, yo me escucho, pero a ver si me saco uno. Hola, hello. Hello. Hello, ahí, me escuchás bien. ¿Cómo estás? Ay, amigo, perdóname, fue un desastre, no sabés, estaba conectada desde hace un montón de tiempo, pero no me dejaba aparecer. No sé, equivocaba un poquito los horarios. Ay, me voy a morir, Dios mío, estoy cansada. ¿Alguien está bien? ¿Vos o más o menos? Yo te escucho perfecto. Está bien. ¿Qué onda, madre? Nosotros dijimos que íbamos a hacer una charla y nunca la hicimos, nunca... Estamos en activation para la charla. ¿Cómo están, gente? Gracias por la paciencia. Estuvieron ahí un ratito ayudándonos. Yo empecé uno paralelo al tuyo y me estuvieron reayudando. Saludos a todos. Mirá, por ahí dicen de Tenerife, Argentina, hermoso. Gracias. ¡Cuánto piropo, mi amor, Dios mío! ¡Cuánto piropo! ¡Escuchá, Isa, escuchá! ¡Está picante! ¡Picante! Mirá. ¿Quién es? Yo puse Rey Barreto, no sé si ahora me cambió el coso, pero... Ah. Sí. Esto... Lo que dice Yasti. Ah, ya volviste la vacación. Sí, me dijiste que ya volviste. ¿A dónde? De las vacaciones esas que te tomaste de la nieve, que está la nieve en una montaña. De la nieve. Ahora estoy, pero igual estoy en full Navidad, ¿eh? Mirá. Claro. Mirá esta pelotita. ¿Dónde viste esta pelotita? No, increíble, que es una... ¿Dónde viste esa pelotita, mi amor? Increíble, no. De que es como una... ¿Una nuez? ¿Qué es? Como una... Es como una bellota esta de la cerveza. Full Navidad, papá. A full... ¿Es Navidad? Es motherfucking Christmas for real, man. ¿Cómo estás, mi amor? Acá no hay tanto espíritu navideño, me parece, este año. Váyate, porque es verano, se están ganando de calor. Hay espíritu de plena. Claro, es muy diferente. Allá vos lo ves parecido a las películas, ¿no? Tipo mi pobre angelita. Acá nos estamos haciendo en Navidad. Full... Full movie. Full movie. No, acá es cero movie. Acá es un carajo. Por lo tanto, nos ponemos todos en pedo y nada más. Bueno, cada uno con su mamá. Igual aguanta el verano. Sí, está piola. Pero estaría... A mí siempre me hubiera gustado que Navidad sea en... En invierno, ¿verdad? Porque veía todas las películas. Estaba re lindo. La próxima te venís, hermano. La próxima venís. Bueno, a ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué quieren? Estamos en su verteo. ¿Cómo explotó la lora? En TikTok también explotó. O sea, estuvo en todos lados. Gracias a todo el mundo por bancar tanto y apoyar tanto la canción que hicimos con Visa. Estamos muy contentos. Gracias por el amor. Y chequeamos todo. Nosotros somos muy marijas. Vemos todo lo que hacen. Nos pasamos los mejores TikTok. Nos lo pasamos por WhatsApp. Nos lo mandamos. Los mejores TikTok hasta ahora lo descubrió Nati. Es una... Yo soy bastante freak. Me gusta hacer buenas búsquedas. Sí, yo la verdad que en el principio era como que me se ve mucho. Vi muchos TikTok y empecé... No sé, entraba a TikTok, veía a los que más reproducciones tenían, los descargaba y los subía a historias. Pero... Empezamos compartiendo los tipos rápido y luego ya vimos que era todo un fenómeno. Claro, que había que hacer una selección especial de TikTok. Exacto. Ah, y vos te empezaste a hacer los edits. Los cosas. Yo hago los edits con los pedazos que más me gustan. Porque había algunos que estaban piolas, pero tiene gente para hacer los TikTok. Tienen que aprender que hay que saber aprovechar el tiempo que te dan el TikTok. ¿Viste? Si lo podés hacer, si podés contar todo en 5 segundos, contalo en 5 segundos. No lo haga de 30 segundos para rellenar. Entonces nosotros recortamos los mejores 5 segundos de cada TikTok, pum, lo recortaban a ti, pum, pum, y nos metían en la historia. Hay que ser pillo. Es el momento para brillar. Es el momento para brillar. Hay que sacar todas las... El TikTok es el momento para brillar y en una de esas te cambia la vida. En una de esas postas. Hay gente que le cambia. Hay que sacar todas las armas. Todas las armas disponibles. Todas, mi amor. Hasta las que no conozcas vos mismas, hay que sacarlas. Porque nunca sabés lo que puede suceder. Mira, mucha gente dice que se te escucha mal, Visa, pero yo te escucho perfecto. No sé si es cosa de... Pero dice, Visa, se te escucha re mal además. Dicen, no dicen que se te escucha mal. Se escucha re mal. Me quieren mardear. Me quieren mardear. Déjese de esto. A ver, Visa, buena onda. Mirá tremendo a mí que te metiste, amigo. Ese es un genio. Te quiero. Si quieren hacernos alguna pregunta concreta del tema, de cómo surgió, etcétera. Estamos acá para charlar del tema. Y si no, yo sigo acá. Si ustedes ven los temas de Nati hace mucho tiempo. Que si usted... Le está hablando a la gente, ahora mamá. Ah, perdón. No, que si ustedes se escuchan los temas de Nati hace mucho tiempo. Bueno, hace tres años está el comentario de Visa Rap. Vení, dale. Vení a hacer un concierto en Argentina. Te quiero ver en Argentina. No sé si lo viste vos, Nati, esas. Yo vi algunos, sí. Yo te conocía vos por lo que hacías de esos élites que hacías recopados. No tenía ni idea. Tipo, para mí eras un ente. Vos eras un ente del hip hop. Tipo que veías las batallas. Visa Rap era muchas personas. Es que hoy en día también veo que me llegan mensajes o mails. Ponen, hola, Visa Rap. Ustedes como que flayan que soy como una productora. No sé. No sé. Bueno, igual los que siguen pensando eso. Lo van a estar un poco desconectados del universo. Pero en el principio yo literalmente no existía ni la gorra, ni los anteojos, ni nada. Era... Claro. No, es verdad. Hice un logo que era Visa Rap. Decía Visa Rap. Y yo subía los edits esos de la batalla de freestyle. Y entonces al principio la gente flayaba que éramos como un equipo de personas que editábamos todos juntos, no sé qué. Porque yo tampoco hablaba como una persona a la gente. No hacía nada. Solamente subía mis cosas. Después con el tiempo se fue evolucionando. Y hoy en día sí la gente sabe que Visa Rap es una persona. Pero en ese momento que vos... Todavía era al principio, boludo. Fue directamente al principio que yo te había descubierto, no sé, hace como... ¿Y en cuál me comentaste? Yo me acuerdo que me comentaste, no sé si en la Zandunguera. Sí, la Zandunguera comentaste. Y después y está todo el mundo poniendo en el comentario ese como que después, tres años después, se dio. Después de tres años. Qué loco, boludo. No, es verdad que... Yo te acoraje también, por eso te descubrí. Qué loco. Yo eso, tenía como... Era excelente y le hacías edits como a las batallas de gallo. Y encima editaba los videos, me acuerdo. Y hacías tremendos edits, gracioso. Tipo como que agarraba la... Yo qué sé, tipo una gorra de un rapero y la sacabas volando. Cosa re graciosa. La igual. Sí, hacía eso. Y eso me re gustaba. Pero al mismo tiempo, viste, como que hacía lo de los remis. Hacía remis de canciones. Y después empecé a hacer las producciones propias. Y entonces ahí yo... Qué me imaginar que yo era re fan tuyo. Sí, o siendo fan tuyo. Pero era fan el tipo que decía. Guacho, le comentaba. Está en los videos, Nati. Vení a tocar Argentina. Que quiero ir a un show tuyo. ¿Viniste a un show vos? ¿Llegaste a venir o no pudiste? No, ese día no. ¿Dónde lo habías hecho? Ahí en Palermo, ¿no? Hiciste muchos shows en Argentina, pero todavía no nos conocíamos. Ahora cuando vuelva tenés que re venir. Primera fila, amigo. Sí, por favor. Backstage. ¿Qué primera fila? Backstage. ¿Qué pasa? Que el backstage es una bosta porque lo ves con trabito. Sí, es una par, o sea, tal cual. Es una verga. Está bueno verlo de adelante. Está buena la cosita VIP. En primera fila, cosita VIP. Unos traguitos, unos bomboncitos, auriculares, si querés, para escucharlo, tipo, estéreo. Inears. Inears. Inears, boludo. Con controladora. Con controladora. Bueno, acá la gente pregunta que cómo surgió la canción. Nosotros nos conocimos en un festival de Argentina, nos presentaron, buenísima onda. Nos transmitimos nuestra admiración. Y empezamos a estar en touch. Yo creo que nos estuvimos escribiendo. Y luego, al cabo de los meses, como que me empezaste a mandar como stock. Stock. Sobre todo en la cuarentena empezamos a hablar, ¿no? Sí, pero no era por ahí. No era por ahí. Yo pensaba que era por ahí, no era por ahí los feeds que te mandaba. No, no era por ahí. No, pero igual formaba parte del proceso, como, de encontrar lo que teníamos que hacer juntos. Cuenta por dónde, ¿no? Era muy trap lo que yo te estaba mandando. Y no me estaba dando cuenta que en realidad había que hacer un hip hop noventero o docentero. Sí, obvio, porque estaba bueno, como, a mí me re gustó la búsqueda igual. Porque no teníamos apuro. Yo siento que los dos sabíamos que lo que íbamos a hacer iba a estar bueno. Y que lo queríamos hacer bien. Entonces, estábamos buscando tranquilos. Yo sabía que lo iba a hacer como vos, porque me re gustaba lo que hacías. Y ambos sabíamos, yo creo, que lo íbamos a hacer. Pero no había apuro. Pero tampoco, tipo, sin pausa pero sin prisa. Entonces, me fuiste mandando beats y tantos, me llevaban todos, pero ninguno era como la onda que yo quería trabajar con vos. Hasta que yo me fui a Argentina a ensayar la actuación de los Grammy. Y vos, vos estabas en Miami, me mandaste la instrumental, la susodicha, y me dijiste, este es esta, boludo. Este es, de la selva, lo tenía guardado como beats. Yo chequeé. Porque tenía unos soniditos. Le faltaba mucho igual al beat. No, pero igual ya se veía el potencial. Principalmente lo que a mí me conquistó es que era re grubera. Iba muy para atrás. Que es como a mí me gusta rapear. Y le tiraste para atrás, para atrás. Yo dije, dale, me re subo. Y ahí fluyó, tipo, en un par de semanas teníamos la session. Sí, sí, yo volví al toque, creo que volví a la semana, y ya nos habíamos juntado. Pues yo sabía que quería cerrar el año con Nati Pelusa. O sea, quería que sea un buen cierre. Sí, quería que sea ahí. No sabía si iba a ser la última o la anteúltima, pero quería sacarlo a fin de año. Vamos a sacar, bueno, pasó lo del Diego, todo eso. O sea, nos pasaron las mil y una, la verdad, con la session. Era, parecía, parecía que no tenía otra salida. Pasó de todo, además, yo principalmente desde mi experiencia personal, la hice en medio de una vorágine de estrés ida, porque estábamos con mucho laburo los dos. Fue como, no hay tiempo de hacer una session. Y me acuerdo que me vi, iba a volver para España, y dijimos, no, no, pará. Yo pedí a mi equipo para alargar unos días en Buenos Aires. Claro, no. Me quedé dos semanas más, boludo. Sí, no, quedate, me quedo cuatro días más. No, güey, me quedo una semana más, me quedo dos semanas más. O sea, fue así como... Me quedé dos semanas más. Porque sí, 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 había que... Lo íbamos alargando, pero porque además, no se vamos. Porque yo fui al estudio de Giza con unas melodías improvisadas que ya tenía como de punto de partida. Pero yo la quería componer en el estudio. Bueno, el estribillo tenías, le mando mensajes, eso lo tenías tarareado. Tenía la melodía. Que fue lo último que escribiste. Fue lo último que escribiste. Sí, lo último que escribí. Y tenías barras escritas, pero separadas, ¿no? Ni acomodadas, ni nada. O sea, muchas escritas. No, tenía barras, tenía unas barritas que había escrito en el taxi yendo para tu casa. Todo muy light. Yo estaba tipo, mirá, yo me quiero tirar buenas barras por acá porque es importante. Era un buen beat. Quería romperla bien rapera. Y dije, no, ¿sabes qué? Le voy a escribir en el estudio. Hay que escuchar bien alta la vaina. Y que a veces surge energéticamente ahí. Tuvimos unas horas medio, bueno, ¿de qué hablamos? Yo no sabía realmente qué quería escribir tampoco. En un toque, cuando empezó a fluir la situación, salió sola. Salió sola. La escribí de un tirón, yo creo, en una noche. Además, terminamos muy tarde ese día, como a las 5 de la mañana. Y vos tenés el video mío hecho mierda, que parece que estoy destruido con todos los ojos así chiquitos, que ya no podía más. Está hecho mierda ese día. Estábamos muy cansados. Pero estábamos manijas. Como que realmente ya teníamos, yo tenía la estructura de la canción, tenía las barras escritas. Vos tenías el beat bastante evolucionado. Pero estábamos manijas. A mí me quedaban unas barras por escribir. De hecho, gran parte de la canción la grabamos ese mismo día. Y quedó The First Take. La mayoría de los, por no decirte todo, quedó The First Take. Porque quisimos volver a grabarla. Tipo, vale, ahora que la tenemos boceteada, la grabamos de verdad. Y la dejamos tal cual, porque nos gustaba la vibe del First Take, de cuando la grabamos apenas la... Sí, todo la grabamos el mismo día, menos el estribillo. Creo. El estribillo sí está. Que yo pensé bien qué quería decir. Ese día, cuando me volví a mi casa al otro día, tuve un rodaje, escribí esa letra, y al otro día volví. Y grabamos el estribillo. Y el Nasty Girl, por ejemplo, que es lo que está pegado acá en TikTok, el Challenge, es lo más improvisado de toda la canción. Porque realmente todos los flows fueron bastante improvisados, y luego le puse letra arriba. Pero el Nasty Girl, yo recuerdo que fue algo casi como cagándome de la risa, ¿te acordás? Sí, fue Jolgen. Y salió así. Fue un tema que gozamos mucho los dos. Creo que lo hicimos con mucho amor al hip hop, porque nos representa a los dos muchísimo. Y la hicimos para que disfruten también, porque es fin de año, fue un año re picante, teníamos ganas de sacar una canción que también los haga disfrutar, que los haga también como desconectar un toque, ¿viste? Como gozar. Y dices cosas serias, mi amor, pero siempre desde pasarlo bien, era importante. Ah, me dicen que te saquen la gorra y la gafa, son muy Timberwein. Están locos. Están re atrevidos. No, boluda. Yo siento que, o sea, le pusimos, yo cuando terminamos de hacerlo, cuando grabamos el trailer, cuando ya habíamos grabado el video, dije, no, quiero descansar hasta fin de año por todo lo que laburamos, o sea, lo bien que laburamos, le pusimos mucho huevo para hacerlo el trailer. Fue muy poco tiempo. Este año no grabo más. Oh, bien, amigo. Tengo preparado siempre varios meses, o sea, entonces, yo saco una sesión y sigo trabajando la siguiente, porque así fue desde que empecé hasta ahora. Sí, la dinámica del laburo, a la que estamos acostumbrados. Claro, y todo este año fue así como muy cansador, y con este le pusimos muchísimo, o sea, el teaser parece una boludez, pero tuvimos ahí un día ahí metiéndole para grabar acá. ¡Digo, me laburamos! Mirá, para toda la gente que está escuchando, somos artes laburadores con mucho cariño, le ponemos mucha dedicación a lo que hacemos, de verdad, y lo hacemos porque es nuestra vocación, nuestra pasión, y detrás de todo lo que se escucha en la música, todo lo que consumimos diariamente, hay artistas que se rompen el lomo con mucho cariño para hacer eso. Es un mucho laburo muy lindo, disfrutamos mucho siéndolo, y ahora toca disfrutar también de lo que uno hace, ¿viste? Está bueno. También disfrutar del tiempo de las canciones. Para mí está hermoso terminar el año con este tema, además recibiendo tanta data de la gente, porque es muy lindo ver cómo convive con el público, las cosas que hace, las coreografías, y también todo el funny de la canción, como que me divierto mucho viendo lo que hace la gente, me encanta. Y además, eso fue. ¿Y qué, amigo? Que hay cada cosa que hacen que es inexplicable. O sea, cada TikTok, no sé cómo se les ocurre la posta a TikTok, está lleno de gente muy inteligente la posta. O sea, parece una boludez a veces lo de los lip syncs y esas cosas, pero hay cosas que tienen mucho ingenio, y eso es lo que más me gusta en TikTok. Ido. Ido, Ido, Ido. No, totalmente, amigo. Y el tráiler estuvo re bueno. Yo no lo subí acá a TikTok, pero lo tengo que subir. Estuvimos rodando ahí, como que jugábamos un jueguito, y ese jueguito era la Bizarraps de ellos. Y tipo, Bizarraps me hizo salir de la tele. Literal. Saliendo de la TV, mamá. ¿Cuántas veces salí de la televisión? Yo todavía no hice el TikTok. Voy a hacer un TikTok. ¿Te acuerdas que te dije, no, para los 50 millones hago un TikTok? Y me quedé como... A mí me quedé de 65. ¿En cuánto estábamos? Ya pasó. Sí, ya pasó. Y lo dije, bueno, lo hago. Dije, bueno, espero en unos días, qué sé yo. Y como que subió tan rápido que ni me di cuenta y ya va como por 70 millones. Así que lo hago para los... No, tenés que hacer uno. ¿Sabés qué pasa? Que tenés que hacer uno que despierta la fiebre de algo importante. Tenés que hacer algo que la gente se prenda a repetir. Si tienen idea para algo que avisa, tírenme. No van a decir que te saques la gorra, obvio. No, no, tengo una idea ida, pero la tengo que implementar y me da un poco de faja porque me va a llevar bastante tiempo, pero ya fue, lo tengo que hacer. Y lo quiero hacer sí o sí antes. Me pongo a laburar hoy y mañana lo edito. Hacelo. Hacelo, amigo. Por favor. Yo no ando por la vida con Agafelolente para que se me... O sea, me dicen, no, está todo el tiempo. Yo nunca estoy con Agafelolente y cuando me lo pongo es para algo importante como para esto. O para grabar o para tirar una historia así. Un ser fantástico. Un superman. Tal cual. Escuchame. Eso, tipo, Visa se pone la gorra y los anteojos de ese tremendo beat. Y se saca los anteojos y la gorra no sabe ni cómo manejar el mouse. ¿Me entendés? No estoy casi. Tipo, ¿qué es una computadora? ¿Qué es una computadora? No tiene ni idea. ¿Qué es un teclavo? Te juro que me pasa a veces. Estoy así, estoy tan... Sin la gorra, sin los lentes y no... Y estoy como... Parece una boludez, ¿no? Seguro que van a pensar que es una boludez, pero me pongo la gorra que la tengo siempre acá, me pongo así y ya te cambia, boludo. Te cambia el mood porque vos estás acostumbrado preparado para la acción. Preparado para la acción. Te juro que te cambia la... Es como ponerse unos buenos tacos. Es como ponerse unos buenos tacos. Vos te pones unos buenos tacos y la manera que caminás, mi amor, es diferente. Uno cuando se pone los tacos tiene los tacos puestos. Y a vos te pasa con la gorra. Se pone la gorra. Es la gorra. Es una gota fucking gorra. Che, ¿cómo estás con que cante? ¿Quieren que cante? ¿Qué quieren que cante? ¿Qué quieren que cante? Vos hay que eso rapear. Ellos quieren que les cante tipo Luis Miguel, ¿viste? El mejor tema del disco, o sea, es imposible decidir un tema de tu disco. No paro de escuchar ahora el de Amor Salvaje. Ay, amigo, gracias. Buenísimo. Esa entrada no la puedo creer. Y después el de en la disco quiero hacer cosas. Beatbox. ¿Cómo? Pará. ¿Qué parte es esa? La de No hay precio que lo pague Esto es más caro que la plata Si el amor se me dispare Apuntame con la lata Y esa parte me encanta a mí. ¡Qué increíble! ¡Qué temón! Por Dios. Y bueno, en realidad todos los de la verdad ese disco gente si no lo escucharon capaz que se escucharon La Session y y no sé si escucharon el disco de Nati es increíble así que si lo pueden escuchar post-up a mí es el mejor disco que escuché en todo el año lo digo en todos lados Gracias, Viza Gracias Te quiero mucho Gracias por el apoyo El disco que dice Viza se llama Calambre es el último álbum que saqué este año y bueno lo estamos gozando entre la familia disfrutando de las canciones que viene con tanto cariño Hay de todo mi amor Tú puedes elegir Tú tienes salsa Tú tienes tango Tú tienes hip hop Tú tienes R&B Tú tienes balada Tienes enojada Tienes feliz Tienes triste Tienes todo lo que tú quieras ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro Y yo me acuerdo cuando empezamos a hablar ya estabas rehaciendo el disco rehaciéndolo mal Sí Estábamos en medio de la cuarentena Mira ese mensajito que vimos el otro día que me habías mandado vos tipo el inicio de nuestra conversación de WhatsApp fue hace un año casi literal y ahí yo estaba ya tipo con el disco re en una tipo grabando voces en medio de la cuarentena acá en el en el home studio y y me acuerdo que estaba manija porque me puse varias de las tipo de las posibles sessions que me mandaste en ese rinconcito ahí tipo me vicié tipo me abría una cervecita yo sola acá tuve como 170 días sola me ponía acá y tiraba tiraba barras tiraba flows tengo varias pruebas de algunas de algunas cosas que me mandaste pero no definitivamente mirá cuando apareció Tremendo Bueno se tenía que dar así Bueno mi gente ¿Qué onda? ¿Quieren alguna preguntita más clave? Tipo vamos a elegir una preguntita clave clave y ya chimpum ¿Tienen alguna preguntita clave? o algo de lo que queramos compartir con ustedes Bueno bastante despidado esta persona de que no seguramente si lo sabés pero capaz que todavía no lo descubriste no puso ¿Quiénes son? Uno de un despidado Ah bueno mi amor usted está muy desactualizada usted se tiene que enterar de lo que está sucediendo que es muy importante usted tiene que vigilar tiene que estar a la moda tiene que entender es mi primer live yo soy re nueva en esto yo no entiendo pero estoy contenta porque nos salió costó cantar no plastic ay me encanta que todo el mundo le pone un nombre distinto lo viste no plastic bombastic le dicen a ver harían otro bizarrar juntos 80 mi amor hay que yo lo que pienso de la session estuve pensando mucho en eso yo creo que tenemos que hacer un tema con Nati ah tenemos que hacer lo que te dije que igual no puedo contar tené cuidado no digas nada amigo pero tengo una amigo tengo una acá tengo una acá que le va a encantar guacho porque es a mi es una locura pero la tengo acá solamente se la conté a Nati y este es el inicio de muchos hits mi gente cuando una disfruta haciendo música con con la gente eso es el inicio de una macana el inicio de una macana eso no para si 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 unas cosas que que sé que le va le van a gustar y vamos a trabajar mucho con Nati seguro ojalá obvio amigo ok ya sabes ya sabes preparada para la acción acabo de ir cortando a la querida Magdalena que está sonando porque está la conspiración buena data para ustedes mi gente escuchen salsa escuchen hip hop escuchen música mi gente gracias gracias por todo el apoyo yo estoy como loca de escuchar a la gente tipo gritar Nasty Girl o se abre o se cierra el show con Nasty Girl se abre o se cierra mi gente se abre o se cierra el show con Nasty Girl que onda digan ustedes a vos que decir se abre o se cierra y a mi me gusta el último tema como que dejarlo muy manija la gente como quiero ir de nuevo a otro lugar todo el mundo dice se cierra se cierra se cierra se abre y se cierra no para abrir tenés un millón de temas manijas para entrar así como la número uno en Chao con qué empezaríamos boludo con sana sana reempezamos con sana sana se quiebra todo que bueno como la gente no se daba cuenta al principio que era increíble y después todos también o sea ya te comandales a mi bitch no 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 o sea hay gente que está dando darse cuenta y también dando darse cuenta que era increíble bueno había que putear hay que enojarse a veces el hip hop a veces está para enojarse mi gente bueno Visa acá Red Connect gracias por el apoyo me encantó charlar con ustedes me encantó charlar con Visa quedamos que el show se cierra con la session si a vos se te escucha la vocecita pero con eso sirve para esto ah no no se me ve la cara no tipo te pusiste gorra anteojo y encima te fuiste tipo lo único que se te ve era la boca hermano ahora ni siquiera se te ve la boca bueno gente perdón igual ya estamos por cerrar así que bueno ya estamos no gracias de verdad de verdad los queremos muchísimo les deseamos muy felices navidades feliz año nuevo mi gente empieza algo importante vindo 21 seriedad pura salsa puro sabor ahí pilas duracel azul tuki 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 todos los recambios para estar preparados agárrenla con fuerza con coraje salud muchísimas gracias chau gente que tengan un buen año chau los amo gracias avisa te quiero un montón no no no